El Paseco 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 Nos robó y nos ayudó Es que todo el mundo nos pagamos igual Yo pago un 50 el tanto Cuando llegue el momento en el que tengan que decidir si quedarse o no ¿Por qué van a votar? ¿Por quedarse o por ir? ¿Ande a morir? Por menos de este dinero ande a morir Las pensiones que tenemos Esta es una barriada buena Es que yo no sé la fama porque la tiene La gente que dice Están ya barreras que hay en todos lados Gente buena y mala ¿Por qué? Creo que aquí hay Mucho vicio Mucha rata Por ahí Y la rata pasa por los lados de nosotros Hasta te visita Y allí en el parque No, aquello Hay mucho paro por aquí Esos montones A la construcción Claro Cuando ha habido En América A lo que sale la escritura en bar Construimos 15 nueve cazas Pues para que veas durmiendo Esca malitera Esca malitera Esca malitera en la construcción Lo que sale la hicieron No, nunca No, nunca Esca malitera Esca malitera Esca malitera Aca ¡Gracias!